Hola, mi nombre es Yonatan Atacal Montoya y yo voy a hacer este video como una introduccion al video porque nosotros tenemos que liberarnos de la conquista española, de las colonias europeas que todavía siguen aquí. Entonces nosotros antes de la conquista nuestro idioma oficial, el idioma oficial de la gente en agua, Tlaxcaltecas, Cholotecas, Azcapuzalco, Toluca, Texcoco y México tiene esticla. La capital azteca, papá, el imperio azteca que no cayó por los españoles sino por la fuerza indígena de Tlaxcala. Pero todo eso hay que hay que pensar mejor las cosas y poder hacer un mejor papel. Yo me estoy esperando en todas esas personas que están trabajando para descolonizarnos. Un ejemplo es una mujer que ella en su YouTube se llama Cultura Ancestral Nicaragüense, desde Nicaragua para el mundo. Ella hace videos que nos enseñan a ser libres. Y el último video que ella dice es ayudar a tu propia gente. Yo los invito a que vayan a la a su canal. Cultura Ancestral Nicaragüense. El último video se trata de ayudar a la gente. Y dijo algo que me gustó mucho. Hacer como un tipo de network. para poder para poder hablarnos en en transportar bienes como lo hacían los mesicas esas rutas comerciales porque yo 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 solo trato de gastar mi mi dinero con personas nicanclaca y morenos porque esas dos razas han sufrido entonces entonces ah por qué gastar en dinero en personas que no es nuestra raza no no hace sentido entonces hay que ayudarnos entre nosotros mismos y yo ayudo a los morenos porque fueron esclavos ok hay otra página que se llama masica movement masica movement en la página esta se trata de de también de descolonizar y voy a leerles una porción que en su canal de youtube tienen el movimiento masica nicanclaca indígenas y no se dice indio porque los indios son de la india es una o organización con derechos y con educación nosotros los mexicanos centroamericanos los nativos americanos que y las 500 naciones de canada nosotros somos una gente indígena ni canclaca nosotros llamamos a este continente llamado américa o si tu lo quieres llamar norteamérica o suramérica pero el verdadero nombre es anahuac y nosotros confrontamos a los blancos racistas supremacistas y nosotros ponemos nuestros derechos en todo el continente norte central y sur no somos hispanos no somos latinos y nunca jamás seremos ilegales en nuestro continente continente robado desde mil mil cuatrocientos noventa y dos todos los europeos son ilegales desde mil cuatrocientos noventa y dos otra cosa que quiero decir los centroamericanos somos parte mexicanos porque nuestras racistas de centroamerica algunas vienen de mexico si somos parte mexicanos y estoy haciendo un proyecto para probar que somos parte mexicanos mexicanos y también quiero hablar de esta página que se llama Nick and Clack Women's Warriors es la página principal que yo sigo es la página que a mí me ha abierto los ojos más que yo los tenía porque antes que yo encontrara a Nick and Clack Women's Warriors de 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 la organización mexica mexican movement yo leí historia y comencé a leer historia del historia de 1521 1492 1325 el nacimiento del imperio azteca la caída del imperio azteca de matriz de leí tú la historia de tula de ticuacán ay Dios mío, que Dios me empague. Estoy haciendo, entonces, entonces y de Aslan, pero también como centroamericano, no sabía que usted sabía que si nuestra sangre era parte mexicana, porque yo comencé a leer después de la conquista española del Imperio Azteca, comencé a leer la conquista mexicana que se hizo en Centroamérica. Yo soy Jonathan Montoya y este es un video de la introducción así a mi canal. Es mi primer video y espero no fallarles. Gracias, Jonathan Montoya.